¡Teteré mundate! ¡Teteré mundate! ¡Teteré mundate! ¡Esto sea verdad! ¡Es un merengue verde! ¡Ya hablo! ¡Qué malo soy! ¡Ya me metí en el metro! ¡Lo he parado dos veces! ¡Hola, hola, pichón! ¡Sí! Quiero hacerte una invitación a ti y a todos los diablitos ¡Eso diablo come mucho! Es el que venga para el 31 Aquí para despojarlo a ustedes Y cantarle tres campanazos Para que se liberen de toda esa diablura que ustedes tienen ¡Jejeje! Yo te invito al 31 ¡Sí! ¡Sí! A tirar tres misiles y tumbar tres puentes ¡Ah! ¡A la cual es todo diablo! ¡Aprovechen el especial! ¡Estoy comprando mujeres! ¡Venda la suya! ¡Mil pesos cada mujer! ¡Ay! ¡Estoy tirando de la puerta por la ventana! ¡Venda esa vaina, loco! ¡Es verdad! ¡Venda su mujer aquí! ¡Mil pesos por la mía que se me pichó una goma! ¡Ah, se le pichó una goma! ¡Ah, está bien! ¡Dale para allá! ¡Dale para allá! ¡Él se la compra ya! ¡Estoy comprando mujeres! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Dame la tuya! ¡Ahí están tus mil pesos! ¡Ahí tienes tus mil pesos! ¡Ya tú sabes! ¡Ok! ¡Tú eres mi tío, el hermano de papi! ¡Mire! ¡Un colombo! ¡Traigan su mujer aquí! ¡Estoy comprando mujeres a mil tablas! ¡Gracias por traerme la suya, Moreno! ¡Gracias, Moreno! ¡Vaya! ¡Usted es un sacamuela! ¡No le saque la muela, papi! ¡No, no, no! ¡Y sigo comprando mujeres a mil pesos! ¡Ahí viene el Moreno! ¡Gracias por traerme la suya! ¡Ok! ¡Tú eres un restaurante! ¡Chequea para acá! ¡Mire esta mujer! ¡Último modelo! ¡Mírala! ¡De 2009! ¡No, del 59! ¡Ja, ja, ja! ¡Estoy comprando! ¡Estoy comprando! ¡Ok, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, mi madre! ¡Ok, anda el diablo! ¡Vamos! ¡Anda el diablo! ¡Ok! ¡Ok! ¡Entonces mira, vaya, vaya! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡La está negociando! ¡Está! ¡La está negociando! ¿Sí? ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio? ¿Cuánto dio? ¡Yo no sé todavía! Vamos a preguntarle, porque ellos salen ahora! ¡Y yo sabe! ¿Cuánto? ¿Cuánto dio? ¡Encendido! A todo el mundo le dio 10 mil pesos, a mí me dio 20 mil. ¿Y por qué a ti te dio 20 mil? Lo que pasa es que esta es la suegra del diablo, a mí me dio de más para que me quede con ella. ¡Ni el diablo quiere saber de la suegra! No sepa eso, es lo único que uno se casa, para estar recogiendo Tereque y... la casa. Pero... pero Romito, ven acá. ¿Qué ha pasado? ¿Y por qué tú estás caminando así? Ah, es que vengo de la calle y acabo de agarrar un cuerito. ¿Qué? ¿Qué tú vienes de la calle? Yo no puedo creer que en estos 20 años de matrimonio tú tengas nada de fallarte y se decirme que tú vienes de la calle de estar con una mujer. Yo dije que yo estoy con una mujer. ¿Por qué me dicen que agarraste un cuerito? Con el chíper de pantalones.